A peores Campeone Campeone Anda, que quiero estudiar Estudiar? No, historia Historia, dice La ficha, dice Soy Carlos Biforte Carlos Biforte Un día casi la cago, chaval ¿Cómo se llama Carlos? No sé Campeone ¡Vamos Mister! ¡Anímate! ¿Nos vas de fiesta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es la ducha! ¡Vamos Mister! ¡Vamos! 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 ¡Eso es el chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No!